Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales del noveno grado. Espero se encuentren bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar su salud y por supuesto te queremos en casa. Mi nombre es Vivian Lorena Alvarado, soy docente de ciencias naturales, laboro en el Centro de Educación Básica Cerquín de la Altea de las Moras Piraera Lempira. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante con ustedes que es la parte del mundo. Espero que ustedes pongan mucha atención para obtener nuevos conocimientos. ¿Qué queremos lograr al final de la clase? Al final de la sesión vamos a identificar lo que es la estructura y la función del núcleo de la célula eucariota y van a reconocer la importancia del núcleo para la actividad celular. Ah, vamos a ver la imagen. ¿Qué observan en esa imagen? Vamos a ver cuántas respuestas. Ah, hay muchas respuestas. ¿La forma de qué? Muy bien, la forma de una esfera. Muy bien, anteriormente compartimos que el núcleo tiene la forma de una esfera. Muy bien, ¿cuáles son las partes del núcleo celular? Vamos a ver, a ver, ¿quién me contesta? Ah, muy bien, jugo nuclear. Muy bien, ¿alguien más? Cromatina. Muy bien, ¿alguien más? Membrana nuclear. Muy bien. Ah, envoltura nuclear. Perfecto. Nucleólogo. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones de las partes del núcleo celular? Vamos a ver, ¿alguien sabe cuáles son las funciones de las partes del núcleo celular? Nadie. Ah, bueno, no se preocupe, ya lo vamos a aprender y esperamos verdad que nunca se les olvide. Vamos a compartir lo que es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Bueno, podemos observar la imagen, muy bonita, muy colorida y muy atractiva a nuestra vista y miremos ahí la forma de una esfera y todo eso tiene muchos componentes que los vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es el núcleo? El núcleo celular es un organulo, membranoso, que se encuentra en el interior de la célula eucariota, exclusivamente en las células eucariotas. Y anteriormente vimos que hay células procariotas y las células eucariotas. Y recordarles que la mayor parte de los seres vivos se componen por células eucariotas, ahí tenemos el reino animal, los hongos, etc. Y las células procariotas, un ejemplo, son las algas. Y vemos entonces que el núcleo en las células procariotas se encuentra en la mayor parte de lo que es el material genético de la célula. Y sabemos que está organizado por macromolécula llamado ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN, vamos a ver, ¿alguien? ¿Conocemos esa palabra? Sí, muy bien. El ADN tenemos que es ácido desoxirribonucleico y que se denomina cromosomas en cuyo interior se encuentran lo que son los genes. Ah, esa palabra de genes, también las saben, ¿verdad? Los genes es también donde se encuentra todo lo que es el material genético, igual que lo cortamos de generación en generación. Los veo muy activos en esta clase, espero que así sigamos. Vamos a ver otra parte del núcleo, que es lo que es la membrana nuclear. ¿Qué es la membrana nuclear? La membrana nuclear está muy bien definida, rodea todo lo que es el núcleo y lo separa del citoplasma. Es doble y también es porosa, presenta propiedades similares a las de la membrana celular. Ahí también encontramos lo que es la envoltura nuclear, principalmente, se encarga de delimitar los comportamientos funcionales dentro de la célula misma y lo que es la transcripción del ADN y la transcripción del ARN. ¿Dónde pasa esto? Pasa dentro de lo que es el núcleo. Y la transcripción en el ARN y ahí encontramos lo que es la proteína dentro de lo que es el citoplasma. La envoltura nuclear aparece atravesada de manera regular por perforaciones dentro de lo que son los foros nucleares. ¿Bien? ¿Qué vimos anteriormente? Muy bien, estamos viendo lo que son las partes del núcleo. Vamos a ver lo que es otra parte del núcleo que es el jugo nuclear. Vamos a ver, es el medio interno del núcleo, también se le llama nucleoplasma y tiene una composición química bastante parecida a la del citosol. Aquí se encuentran suspendidos el nucleolo y la cromatina. El jugo nuclear es el que se encarga de suministrar lo que son las bases nitrogenadas. Ustedes me van a preguntar, profesora, pero yo esa de las bases nitrogenadas no me acuerdo, no lo he visto, no lo he escuchado. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente grado, pero para hacerles un recordatorio, ahí tenemos la adenina, la guanina, la citosina, etc. Y estas son necesarias para el replicado del ADN en el proceso de lo que es la división celular. Tenemos otra parte del núcleo que es el nucleol. ¿Qué es? Es un corpúsculo compacto, esférico y rico en ácido ribonucleico. ¿Qué? Lo tenemos simplificado en ARN. Puede haber más de uno según el tipo de célula. Y la especie del organismo en el sistema del ARN ribosómico. ¿Cuál es la función? ¿A qué se dedica? Vamos a ver, es la transcripción del ARN ribosomal por la polimerasa 1 y el posterior procesamiento y ensamblaje de los precomponentes que formarán los ribosomas. Tenemos la otra parte que es la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es un material de gran importancia formado por pequeños filamentos finos entrecruzados llamados cromosomas y que contienen el material hereditario. ¿Cuál es el material hereditario? Anteriormente decíamos que eran los genes. Y está formado básicamente por ADN. Recordemos que ahí se encuentran los cromosomas donde transmitimos todos los genes de generación en generación. Por esa razón, ¿verdad? Que nosotros heredamos carácteres de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros tíos, etc. ¿Cuál es la función de la cromatina? Su función es la de empaquetar el ADN organizado de forma que quepa dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en que el ADN se estructura dentro de la sena. Muy bien. Ya vimos lo que son las partes del núcleo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ahí vamos a hacer algunas preguntas si alguien me quiere participar. Ah, muy bien. ¿Cuál es la parte del núcleo celular? La cromatina. Bien. ¿El núcleolo? ¿Qué más? Ajá. Envoltura nuclear, etc. Bueno, vamos a hacer una pequeña evaluación. Tenemos ahí lo que son la membrana nuclear, el fútbol nuclear, el núcleolo y la cromatina. Tenemos la función del núcleo es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética. Y la otra que el núcleo es el centro de control de la célula. Bueno, para finalizar vamos a dejar una pequeña tarea. ¿Quieren tarea? Sí. Bien. Vamos a ver, realice los siguientes ejercicios en su cuaderno. Ahí tenemos que leer a los enunciados y va a contestar en forma clara, escribiendo las palabras que completan cada uno de los enunciados. Esperemos que ustedes desarrollen sus tareas en su casa y recordamos que sí podemos hacerlo, solamente que tenemos que poner de nuestra pan. Un placer para mí estar con ustedes y hasta la próxima. ¡Gracias!